Música Hola Ricardo, buenas tardes, la verdad que si, es un buen momento para la ganadería y creo que todos estamos con expectativa de que nuestro país salga adelante y en el caso de la ganadería que se abran las exportaciones y podamos trabajar más libremente que antiguamente no lo podíamos hacer. Yo creo que el Brahman cumple un rol fundamental en esto ya que mediante los cruzamientos con Brahman vamos a llegar a los kilos eficientemente para poder exportar carne en calidad y en cantidad. En cuanto a lo que te tocó disertar junto a Roberto, tu padre, si nos podés resumir los puntos más importantes a tener en cuenta para la selección de los Brahman y después también me gustaría avanzar sobre tu reflexión, tu opinión en cuanto a la visita de esta empresa que un poco, decía, vino a traer un poco de tranquilidad en cuanto a la selección de los Brahman a la hora de comprar o llegar al frigorífico como hacían referencia. Bueno, así es. Bueno, hoy nos tocó hablar sobre dos temas. Uno, el patrón racial, Brahman, que habla sobre todas las características que tiene que tener un animal, un reproductor Brahman para ser aprobado. Donde, bueno, hay mucho tema para hablar y sobre todo son las cosas que se va buscando, evaluando cuál es el objetivo de la asociación hoy en día, para qué se produce el Brahman y cómo lo vamos a hacer. Otro tema que estuvo lindo, que nos tocó desarrollar es el uso de reproductores con evaluación genética, que son un paquete de herramientas nuevas que tenemos los criadores para seleccionar más eficientemente, como los DEVs, los marcadores genéticos, por ADN. O sea, bueno, la cuestión es que vamos avanzando, creo que vamos por un buen camino.